Coriclar frente a Vasallo, 7 para tirar, solito Jonathan Hanba de 3, pum, primer bombazo de Bayamón. ¿Quieres revisarlo también? Sí. Saluda a su esposa que ve los juegos en televisión. Tenover de Ponce, Uter, la perdió y ataca Bayamón, solito Jonathan Hanba de 3, pum, ese tiro de 3 nos falla. A tomar las tiradas libres por Víctor Liz. Aunque Liz puede volver a jugar. Sí, ya está ready allí para entrar. La perdió Vasallo, Soto empuja muy bien el balón para Romero. La sembrada, la suelta, la tapió Clark para Jonathan Han, recibe Coriclar, Han está solito, lo buscó de 3, pum, ese tiro de 3 nos falla. Joseph Soto la pica para Han que va de 3, pum, ese tiro de 3 nos falla. Y está solito, Clark de 3, se quedó corto. Otro tiro de 3, esta vez es Jonathan Han, pum, pum, pum.